El debate vicepresidencial abrió con un directo ataque contra el presidente Donald Trump por su manejo de la pandemia de COVID-19. El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país. Y aquí están los hechos. 210 mil muertos en nuestro país en los últimos meses. A lo que el vicepresidente Mike Pence respondió con firmeza defendiendo la labor de la actual administración. Creo que el pueblo estadounidense sabe que este es un presidente que ha puesto a Estados Unidos en primer lugar y al pueblo estadounidense. Creo que de corazón puedo estar orgulloso de los sacrificios que han hecho. Salvó innumerables vidas estadounidenses. Susan Page, la moderadora del debate, se encontró con momentos difíciles para lograr controlar el tiempo de los candidatos. Durante una hora y media, la economía, el cambio climático, los acuerdos de energía renovable, China, la Corte Suprema de Justicia, las tensiones raciales, las elecciones e inclusive la posibilidad de tener que asumir la presidencia fueron los temas en discusión. Y aunque se había acordado el tiempo con antelación, no todas las preguntas fueron respondidas. Tanto el vicepresidente Pence, así como la senadora Harris, se enfocaron en dejar claro el mensaje de sus campañas para el electorado. Uno de los momentos destacados de la noche fue cuando la candidata demócrata se refirió a los impuestos del presidente Trump. Sería muy bueno saber a quién le debe dinero al presidente de los Estados Unidos, el comandante en jefe, porque el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué está influyendo en las decisiones del presidente. A lo que el vicepresidente Pence no dudó en responder. Sería importante que dijeras la verdad. Joe Biden dijo dos veces en el debate la semana pasada que va a derogar los recortes de impuestos de Trump. Fueron recortes de impuestos que le dieron a la familia trabajadora un promedio de 2 mil dólares en un alivio fiscal. Al dejar claras las diferencias entre ambos candidatos y sus propuestas de gobierno, Mike Pence y Kamala Harris aumentaron las expectativas para el segundo encuentro entre sus compañeros de fórmula. El segundo debate presidencial sigue programado para el 15 de octubre en Miami, Florida. Hasta el momento, la campaña de Trump ha indicado que tiene la intención de asistir en persona. Mientras tanto, Joe Biden aseguró que se debería ser cancelado si el mandatario aún tiene coronavirus. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.